Hijo, yo tenía que ser futbolista, pero un día me chingué la rodilla Así que tú serás lo que yo no pude ser El superpapá Todavía puedo con más Los papás con el tiempo ¿No has recogido tu cuarto? ¡No caes! ¡Mírame! ¡Está sucio! ¡Ya! ¡Limpia de no reír locales y en otra vez quedamos más sin domingo! ¡Mira otra vez una cochinada! ¿Qué te ha puesto a piso? ¡Mírame! ¡Dos semanas que ya estoy rico! ¡Limpia tu cuadro, por favor! ¡Por favor, ayúdame a mí! ¡Por favor! ¡No voy a empezar!